Muy buenas chavales, aquí Filink, encantado de estar de nuevo con vosotros Continuamos aquí con más partiditas de Guerrero Tempo, ¿no? Yo creo que en una sola video, solo dos partidas se queda un poco insuficiente Así que vamos contra Chaman, no sabemos si es midrange o agro Y esta mano, aunque tengamos monedas, yo creo que merece la pena cambiar, buscar costes 3 Tengo muchos costes 3, incluso mis costes 2, un hacha de guerra india es casi media partida Que suena exagerado, es cierto Y fijaos, la Sangricor es muy buena contra los mazos agresivos Wow, el tío se ha quedado todo a la mano, eso pinta muy mal Troj, no sos tonto, va a caer seguro, efectivamente Bueno, no me pidan los troj, troj no sos tonto de otra carta Y aquí es perfecto la Sangricor, fijaos, porque curva, no gasto maná y fijaos lo que va a pasar Tradea favorablemente, aunque saque el aura el gol entotémico, que seguramente lo tenga porque se ha quedado todo a la mano Ya le voy a intercambiar, oh, vale, tira el alma a muerde piedra Se ha gastado un recurso que es bastante importante como el alma a muerde piedra ¿Y qué va a pasar? Aquí, segundo troj de túnel, vale, muy probablemente en el próximo turno vaya a caer los espíritus ferales ¿Por qué estoy bastante seguro de eso? Porque ha sacado el otro, ha preferido tirar, se ha quedado carta Así es que yo creo que es mucho más rentable que tire el mono feroz Ya que el mono feroz tradea tanto favorablemente con los espíritus como estos Estos los para de boca a los dos, los mataría a los dos, literalmente Además sobreviviría, que es lo más importante Así que sin lugar a dudas voy a sacar aquí al mono feroz Sin lugar a dudas, no tengo duda alguna Próximo turno además curvo bien con esto, o con Sangricor ejecutar Si proceder a ejecutarlo voy a intentar aguantar para un posible 7-7 Ah, pues mira, me he colado Cosa que es incluso mejor porque ahora voy a poder matar a los pavos estos, ¿vale? Oh, mira la almeda de la ti, este arma de dos, lo buena que va a ser A ver, aquí que me renta más hacer Esto, esto casi seguro, ¿vale? Pero aún así, aunque lo tenga tan seguro Voy a pensar todo el turno, ¿vale? Eso es un hábito muy importante que os quiero... Que es muy importante que se quede Ojalá pudiera tirar esto y esto ya que mataba al 3-2 este Este es muy importante que los mate Aún así no ejecutar lo veo excesivo Probablemente lo mejor es que sea tirar Sangricor a este o a este A cualquiera de estos dos Claro, que es que pierde un activador para el ejecutar No, tengo el necrófago, vale Sangricor y forjadora Sí, porque el necrófago es un desperdicio muy grande No, muere este, tampoco está tan mal Pego aquí, esto muere, esto se queda... Este se queda con 2 de vida Da igual para este y para este Lo que pasa es que creo que lo puede aprovechar mejor el necrófago Si limpio aquí, se queda con 3, sí Es decir, lo que pierde de vida de mi toro y gino Vale, sí, yo creo que es mejor... ¡Oh, shit! Fail, 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 fail Pero bueno, estoy ropeando, me pongo nervioso yo también, ¿vale, gente? Perdonármelo Espero no perder por ese punto de armadura, lo digo muy en serio, ¿eh? Estoy contra un chaman y es bastante viable perder por uno de vida Pero bueno, muy bien, muy bien en lo que es estas fases iniciales de la partida Segundo colmillar, vale Mientras que no saca un totem tocho, todos seremos felices Bueno, ese está bien, pero tampoco es de los más tochos Aquí como piensa limpiar ¿What? Vale ¡Mira qué bueno! Pues... Hombre, puedo también tirar al Mera de Arati Pero, eh... No, sí, porque el Elite Corcoron cae mal Vale, al Mera de Arati probablemente sea mejor Es que es muy importante contra los chamanes el que no roben, ¿vale? Porque se quedan sin recursos hasta lo temprano El daño es que incluso menos secundario Porque la carta que no robe es daño que no va a tragar Entonces, aquí puedo tirar incluso necrófago ejecutar Pero es que el ejecutar, ya os digo, lo quiero para los tochos Para el 3-6, el de la espiral de los totem El valeroso cima de trueno O para el 7-7 Son mis dos objetivos principales de ejecutar, ¿vale? Así que yo creo que al Mera de Arati va a ser mejor aquí ¡Prueba con esta! Y para afuera Este tradeo no está del todo mal El Elite Corcoron podría haberlo sacado también aquí, ¿vale? Problema que tradea mal con el colmillar ¡Lol! Lleva Harrison Vale, Midrange seguro Vale, eso sí que no me lo esperaba para nada Torbellino Pues no me sirve ese torbellino de nada Aquí estoy empezando a curvar mal No sé si he empezado a utilizar el ejecutar o no Es que el ejecutar lo necesito contra el 3-6, gente Tengo dos efectos de torbellino Que ahora mismo no me sirven para nada Mmm... Como no empieza a tontequear bien Esto lo voy a tradear, ¿vale? ¡Harrison, tío! Yo no entiendo por qué la gente lo está utilizando tanto Pero bueno Le está saliendo bien, por algo será En Verseros Midrange sí que lo he visto más que en el otro mazo, ¿vale? Que lo habíamos visto Colentotem Valiente ¿Veis? Es que acaban entrando las carticas Aquí no sé si utilizará un torbellino Me parece un grandísimo desperdicio utilizar un torbellino Esto lo voy a hacer sí o sí Es decir, no me voy a rayar Porque es lo que curva Ahora, gasto torbellino Este se me queda provocando 5-5 A ver, tengo otro efecto de torbellino Es que los torbellinos sobre todo son muy importantes Para cuando pille ira de batalla Hincharte a robar cartas como un cerdo Si se queda 5 de vida Es que igualmente le puede tirar una rana Si no, una muerte piedra Se ha gastado ya una La segunda muerte piedra es poco probable Mmm... Yo creo que aún así es mejor prevenir que curar Y son cartas que ahora mismo no me sirven de nada No quiero perder mis pocas posibilidades de ganar Por reservar ese torbellino Y espero ir robando bien los próximos turnos Porque si no puede que me quede sin fuelle Claro, es que estoy viendo la lista Y realmente lo peor que puedo robar Es un coste 3 que no vendría del todo mal Así que está bien Sé que me ha acertado así Insistiré siempre en decir eso Ahora ya esto es un problemazo Aunque tenga total lengua de fuego No lo puede bajar Y fijaos, al final la armadura es Un pelín secundaria, ¿no? Contra un enfrentamiento mid-range Lo que necesita es mesa Y él tiene más cartas que yo Eso yo no me gusta nada Tormenta, vale Venga, dos daños, dos daños Bueno, da igual Sí, lo que importa es para que esta sobreviva Perfecto, ha sobrevivido Vale, tradea Y no sacará nada más, ¿verdad? Perfecto Rabioso, ¿veis? Acaban cayendo esas cartillas Aquí el problema es que si utiliza el necrófago Va a morir mi armera de Arati Es más... Y creo que es más importante Que el rabioso tenga más ataque Que el que... El pavo este pierda uno de vida Así que voy a hacer así Y ya está Porque es que se va a curar en el próximo turno, ¿vale? Por eso lo digo Igualmente si juega un totel lengua de fuego Ya no puede matar a esta gratis Moriría Antes Y aquí estoy empezando a curar mal ¿Ves? Esto a veces pasa Cuando pillas bastantes cartas de coste bajo Esta la aguanta mucho Vale, ha gastado un maleficio aquí Hombre, lo bueno de haber pillado legendaria Es que lo maleficio lo está desperdiciado en otro tipo de cartas Esto es muy peligroso, gente Esto hay que bajarlo Me ha jugado... No, me ha... Me ha salido uno de otra carta Pues... Me ha cagado en la leche Es decir, al ejecutar no lo pienso gastar Y que robe dos cartas me gusta menos aún Estoy en una posición muy... 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 Muy mala Ahora mismo El tío se va a hinchar a robar cartas Y yo no le estoy ejerciendo una mierda de presión Al ejecutar me parece excesivo No lo voy a gastar Y el necrófago tampoco me gusta aquí usarlo Prefiero guardarlo como activador el próximo turno Esta que ataque primero antes de morir Aparte mataría incluso a la rana Que ahora tiene un mínimo de utilidad Estoy muy mal esta partida ¿Veis? Para eso necesito ejecutar, gente Es decir Si yo no puedo ejecutar este turno eso Pierdo la partida automáticamente Es que no hay más vueltas dujas ¡Hala! ¡Venga! ¡Clan fiesta, tío! Pero no es tanto que el tío me haya sacado Toda esta barbaridad de cartas Sino el que yo He estado dos o tres turnos Sin hacer una puta mierda Eso es lo más importante, gente Vale, a ver Estos son Tres, cuatro, cinco Perfecto Pego Tiro esto Tiro esto Pego aquí Ejecuto Importantísimo Y mato a este tótem Si yo no tengo ese ejecutar Yo tenía clarísimo Que las amenazas de ese mazo Eran el valeroso Y el 7-7 Que suelen llevar una copia O ninguna incluso Ahora ya Sigo en partida Pero el problema es que Él tiene cinco cartas Y yo ninguna Esta partida Como no empieza Necesito top deck De varian Varian realmente Es la única que me vale El resto es alargar la agonía Yo le adelanto Que estoy muy seguro Que esta partida La voy a perder Aún así No me rindo Primero porque Puedo con un top deck Remontar la partida Y segundo porque Quiero que Todas estas predicciones Que estoy haciendo Durante toda esta partida Que vosotros veáis Por qué, ¿no? Que lo razonéis Dicáis Feeling lleva todo rato Diciendo Que toda esta falta de cartas Le va a castigar A ver si es verdad Y estoy convencido De que la vaya a ver Que es cierto Lobo Es que esta armadura Me da igual Todo esto me lo baja Todos los turnos Malcorock Esto viene bien Pego primero, ¿no? Por el tema del arma Un tra... Oh, arco largo de gladiador Una muy buena arma Las mejores armas son Esta Y el martillo maldito Literalmente son las dos Mejores armas Que te pueden caer Está bien, está bien Ahora está bien Harrison Así es que Que bueno Normalmente no Con un chamán No jugaría en tono Harrison Vale, eso va a hacer Que me lo traía bien Pero lo bueno es que Como este no voy a tragar daño Mira, mira Once de vida, tío Es que En cuanto pille un espirro De ocho Le puedo remontar La partida a daño ¡Joder, tío! Todos los totes María de maná Esta mierda de cartas La que me está ganando Gente Me ha sacado los dos Más un colmillán Me ha sacado uno de esos Es que ahora Que se ponga a robar cartas Tío Mira, lleva cinco cartas Más que yo El mono feroz Métete por el culo El mono feroz Tío, en serio Pero es que un acólito del dolor Sería igual de malo Aquí me lo mataría Con un golpe Así que Esto pinta muy mal Por el puto totem De este de mierda Como siga robando cartas Como siga robando cartas Le queda otro valeroso Cima de trueno Que es lo más importante De ese mazo Segundo el lobo Genial, tío A ver si con un cargal Le pudo matar Y lo peor de todo ¿Sabéis que es de los lobos? Que va a seguir robando cartas Con el totem Oh, qué rabia, en serio Yo nada y el todo Eso me da una rabia impresionante Y yo lo tengo Ah, esta es muy importante Esto, gente Estoy segurísimo Que la mayoría Lo estáis pensando ahora mismo ¿Por qué no llevas camorras? Feeling En las otras partidas Habéis visto cuando he ganado Que no le habéis necesitado Las camorras Para absolutamente nada No había ningún momento Que las camorras saliesen bien Porque normalmente Tus condiciones de hoy Historia no pasan Por jugar defensivo Contra una camorra Realmente esta partida Una camorra Tampoco me soluciona Toda la vida Este pirro ya va a tradear Bastante bien Y no debo de dar La situación de En esta partida Lo que ha pasado En esta partida Tú no aspiras a esto ¿Vale? Tú no aspiras a que te suceda esto Bueno, has robado Del segundo valeroso Si es que está Hinchándose a robar cartas Es normal que le caigan Y ya a partir de aquí Yo creo que puedo dar Escape con C Es decir Ya le he dado bastantes turnos A Varian de que salga Bastantes turnos A las ideas de batalla Y no ha caído Ninguna de ellas Es que esto es partida Si, literalmente No me puedo defender de eso No sé que me salga Varian Varios cargar Y varios provocar He perdido Pero esto es absurdo O sea, se ha pillado Uno del colmillar Y dos del este Ahora sale la isla de batalla Qué gracioso Embate Embate Gromas Nada ¿Veis? Es que además Los embates también sirven Para seguir robando cartas Y bueno, gente Aquí acabéis de verlo Totem Marea de Manas Ha sido lo que ha ganado La partida, literalmente Fijad que le quedaban Tres cartas Y ha robado Dos Cuatro Cinco Creo que ha robado Cinco cartas Con los Totem Marea de Manas Vale, cazador Cazador Armas Lo más importante El valiente Suele ir bastante bien Pero es que quiero Incluso el acolito El problema del acolito Contra cazador Es que ahora mismo Hay muchísimos 3-2 Yo creo que lo voy a Lo voy a cambiar todo Igualmente voy a mirar La página de Tempo Store ¿No? A acolito me lo recomiendan Como primera carta En serio Pero esto es con moneda Si es que a mí no me gusta Y esto Si Quiero costes 2 y 3 Es que lo voy a hacer En plan arena No tengo moneda Busco costes 2 y 3 Fijaos Hacha de guerra Así que Ya está Es verdad El Harrison En la otra partida También ha sido muy decisivo Me ha quitado A mí Una carga del arma Y él ha robado otra carta Eso ha sido muy bestial También Bueno chavales Ya sabéis Tenéis que meter Harrison En todos los mazos Así se ganaba El día de hoy Lo que había dicho antes ¿Esta carta o esta? Prefiero esta Sinceramente Ahora En el próximo turno Que me saco un coste 2 típico Pues pego con arma y tal El problema aquí Es que me juego A la order Versino A las malas Pierdo a la forjadora Que tampoco es tan problemática Y tiro de hacha Compañón animal Seguramente Oh arco Me va a intentar matar Los dedos Supongo que pasará turno By face What? Mira que bueno Para curvar Mira que rico en link Por cierto Si es un face hunter Feeling Juego defensivo Agresivo Ya tengo aquí armadura Tengo aquí armadura La presión La presión El tema del tempo Y todo eso Gente va a ser Lo más importante Vale si muy bien Todo el daño Que me está haciendo a mi ahora Yo se lo devuelvo a la vuelta Con daño de armadura Segunda hacha Pues vale Me equipo un hacha Por tempo Tal Tengo la segunda hacha Podría plantearme seriamente En golpear a cabeza Aquí la pregunta es Voy a necesitar el mana Para sacar el segunda hacha En un futuro próximo La respuesta es probablemente no Así que voy a empezar A usar este hacha a cabeza ya Aparte Si es un face hunter El daño a cabeza La carrera a cabeza Fijaos ahora mismo Le gano la carrera a cabeza Curiosamente De todas maneras Face hunter Está muy en decadencia ¿No? Está Para empezar en midrange Está bastante fuerte Y después que no funciona Igual de bien Que las otras versiones Vale Congelante No me preocupa Porque tengo esta Y si es explosiva Oh mira Parece que va a ser De cuchillo Curioso Si es cuchillo Igualmente la quiero activar ¿Sabéis lo que os digo? Puedo tirar también Un embate Pero es que Pereciendo del Elite Corcron Vale A ver Puedo pegar primero aquí Si veo que es de cuchillo Golpeo acá Y si no golpeo con arma Vale Vale Descongelante Ok Con lo cual Limpio aquí Y saco el Elite Corcron Esto siempre es Aunque sea un poco coñazo Gente Pensar en torno A todas las trampas No es A ver si es esta No es Todas las combinaciones Tío yo Vale Si es congelante Voy a atacar con esta Si o si A cabeza Con lo cual Si es congelante Se activa Y si no mato con arma Si no Si llega a ser Si veo que no se activa La congelante Pues tío yo Tiene que ser de culebra Bueno si es la de oso La he matado con arma también Tiene que ser la culebra Porque esto le embate En el 2-2 Y no activo la trampa Y voy full face Esta es una versión agresiva Me llama muchísimo la atención Guau Ha ido cabeza ese también Arco supongo que limpiará Efectivamente Ya nota la presión ¿No? Almera Darati Puedo tirar embate Y almera O puedo tirar A Chayie Forjadora Me gusta más guardar Los embates Para pirros Que no me guste Golpear Así que voy a tirar La forjadora Ya Claro que es que En tempo Porque esto es malo En realidad Esto me deja un 1-4 Esto es más eficaz Gasto el mismo Trago el mismo daño Ahora es más eficaz Realmente creo que va a ser mejor Vamos a hacer el primero El robo siempre gente Mono Indiferente ahora mismo Prueba con esto Y fijaos A 6 deleta Contra un Cazador agresivo Que sí Que va a cabeza Yo curvo bien Y se acabó Al principio Suele dar mucho pánico ¿No? El que te bajen tantísima vida En tan pocos turnos Tú tienes que pensar ¿Cómo gana mi mazo? El mío gana con tempo El tempo gana Contra un mago Me gusta porque nos estamos Enfrentando a clases muy variadas Creo que de hecho Lo hemos repetido en una sola clase Vale a ver Si es freeze Freeze mage En general contra cualquier guerrero Este también Suele perder Por la habilidad Si es tempo Que es En torno a lo que debo jugar Y sobre todo Porque siempre hay que jugar Más en torno a la opción Agresiva En ranked Tengo que pensar A ver si es segundo Me puedo quedar con costes 4 Sobre todo la del arma Me gusta bastante Voy a mirar la página Tempo Storm Me recomiendan costes 3 Y el pavo este también Sinceramente Armeda Arati Va bien Contra los 3-2 Problema Que eso cae en turno 2 Y yo voy a poder jugar esto En turno 3 Casi que prefiero cambiar Y buscar las hachas De guerra inia con cambio Variante pezudeña sangre Cae muy fácil Con bola de fuego Igualmente Un buen esbirro Yo es que Estoy tan convencido Que es mejor cambiarlo Por buscar las hachas Y los costes 3 Que tengo varios Incluso las costes 2 Las forjadoras Yo creo que lo voy a cambiar todo Aunque tenga moneda Y fijaos es que Un coste 2 Dos costes 3 Es que me ha salido muy bien El cambiar Sobre todo el hachas Que te gana una partida Tío Es super show Vale A ver si tira habilidad El próximo turno Casi seguro que sea Freeze Vale Pues seguramente sea Freeze No me gusta jugar Contra Freeze Porque suena hacerse Muy aburrida Las partidas Pero bueno Es lo que hay Vale A ver Forjadoras de armadura Es la jugada de tempo Problema Si me tira Si no pierdo Una de mis mayores mecánicas De conseguir armadura Y eso no lo quiero hacer Entonces voy a tirar El mono Yo creo que mono Es lo suyo Es lo que me va a meter Más presión Voy a seguir curvando Bien Con rabioso Con valiente Y en tu 1-5 Tiro Necrófago Y forjadoras de armadura Yo creo que es la jugada Si Este se dopa brutalmente Este se enfurece Y me ya pillo Una buena cantidad de armadura Contra Freeze Esto no es como un guerrero control No hay que priorizar Subir armadura Aquí hay que priorizar Tempo Y después ya la armadura Vale Pero pensando un poquito Entre los dos Efectivamente Freeze 2-1-6-2 Detirando habilidad O es una tempo Con una curva de puta pena O es Freeze Igualmente Si fuese tempo Yo lo estoy haciendo bien Es decir Yo estoy jugando Mi mazo Es decir Aunque no tuviese esta Estoy jugando muy normal Muy normal en ese sentido ¿No? Curvando perfecto ¿No? Tempo Imaginaos esta Esta curva en arena ¿No? Es brutal Genial Pues mira Es un tempo al final Fijaos Vale A ver Aquí como lo hacemos Yo creo que aún así El curvar El problema es que Esto me lo trae a Zephy Vale Luego entre El pavo este Y el necrófago limpio El elemental Igualmente Casi siempre la respuesta Es tempo ¿No? Más si somos un mazo de tempo Es que Ya voy a repetir Esa carta hasta la saciedad Esa palabra Hasta la saciedad Pero bueno Es la realidad Por cierto ¿Es favorable o desfavorable? No lo sé No le he jugado muchísimo No le he jugado casi nada Este match Es desfavorable Me pone en 40% de ganar Hombre Yo creo que he curvado Notablemente mejor que él También puede que sea una versión ¿Va a tirar bola de fuego ahí? Ah Antorcha Vale Aquí la pregunta ¿El juego está primero por la armadura? También me gustaría guardar esto Para el acólito De tal manera Me sobran muchísimo Daño ¿Cómo hacemos esto? De hecho puedo plantearme pegar a cabeza Esto de atrade a eso La forjadora Sí, meto presión a cabeza Yo creo que va a ser incluso mejor Claro que entonces el necrófago ¿Para qué lo quiero jugar? Jugaría el acólito Y la forjadora No, entonces este no se enfurece Yo creo que la forjadora Hay que jugarla La pregunta es antes o después Porque si me mata esto de bola de fuego Se le habilita el matarme El elemental de agua a esto Y por dos de armadura Yo creo que merece la pena Que esta tenga toda la vida Vale, pues vamos a jugarlo así Sí, me gusta más así Y sí, voy a ir face Porque si gasta el chizo aquí Está bien Tengo muy buena continuación ¿Vale? Esto te la día favorablemente Y este se queda con uno de vida Lo cual funciona Si se gasta ya la pasiva Pues bueno, pierde semana Pierde dos de mana Y a efectos de tiempo Le viene muy mal a él A ver qué hace este coleguilla Ventisca Vale, esto es mucha armadura Y sobre todo Esto lo que me hace pensar Seriamente Es que una versión Controlera Tipo Tipo reno ¿Sabéis lo que os digo? Igualmente las versiones reno Sufren bastante Contra mi tipo de mazo Ya que No soy un mazo Que si me paras de boca No es como los mazos agresivos Que si sabes que Si le limpian la mesa y tal Le va a humillar No, yo sigo Ciclán Sigo con cartita y demás Y esa jugada me hace pensar Que no tiene fogonazo Igualmente Mi jugada era Uh No, mató mi 3-1 Ni de coña La jugada era Cairne ¿A qué problema es polimorfia? Como tenga polimorfia Me humilla Un poco Bastante mucho Bien, bien, bien Bien Además esto traía de lujo No, va a tirar de habilidad Seguramente El arma El arma es muy fácil Que conjunto a la forjadora Le mate Como que me de una de dos Más forjadora Le mato Es muy probable Que pase eso Aquí la pregunta es Ahora, ¿había una polimorfia Para Cairne? Mira, incluso puedo tirar Almera de Arati Pero yo creo que Malcoroc es mejor Por el tema de curvar Aquí hay muchas opciones Sí, Malcoroc es la que mejor curva Porque el necrófago Todavía no me interesa gastarlo ¿Vale? Tengo pales que puedo robar Con el acólito Pero incluso quiero esperar Una ira de batalla Ahora mismo robar No es tan importante Quiero seguir metiendo presión Lo suyo es tener Dos o tres birros tochos Que metan presión Y matar esto Me mola mucho Un 1-5 Me cago ¡Oh! Vale, vale Me callo Iba a decir Vaya mierda de carta Pero no es buena Vale, pues voy a limpiar esto ya ¿Eh? Me lo quito Es un problema Que me quito de encima Y... ¡Oh, es verdad! ¡Ja, ja, ja, ja! Y... Y si tiene polimorfia También me quito ese problema Así que es 2x1 ¡Hostia, pues! ¡Escúchame! Es buena ¡Ja, ja, ja! Si tiene mana 7-6 Más el armito Está bien, está bien Curioso Por cierto Esto puede ser interesante Un tip Armera de Arati Si la juego ahora ¿Qué pasaría primero? ¿Se dopa o... Vale Sobrevive en mis dos birros? O sea, se está bien Que va a tirar Deflagración Explosión arcana Fijaos que todavía no he repetido Una sola carta Y estoy utilizando tanto Cartas más características De tiempo Como de la otra versión Vale, aquí Polimorfia se lo traga Esto se queda uno de vida No me mola ¡Uh! Es verdad Se queda con 10 Vale, yo creo que sí Que toca aquí Gromas Aquí la cuestión es Empiezo a pegar con arma a cabeza Yo creo que por el poquito daño Que puedo ganar Claro, que en el próximo turno Probablemente me rente Tirar al Mera Arati Para pegarlo Sí, yo creo que sí Preparo ya letal Aunque me congele cabeza Eh, lo que estaba contando No lo he comprobado, ¿vale? Pero estoy bastante seguro Que si juego esta primero Primero me rompe el arma Antes de activarse esto Bueno, no tiene por qué Es que los gritos de batalla Suceden primero Pero claro, puede que se active Esto primero incluso Vale No hay reno Eso es buenísimo Eh, yo estoy bastante seguro Que es una versión reno así ¿No? Vale, gracias Pues ya he ganado Básicamente ¡No! ¡Qué cero! ¡Qué fuerte, tío! ¡No me puedo creer! Vale, tenía misiles también ¿Vale? Pero aún así Ha sido muy fuerte ¡Madre mía El despierta llamas Amigo mío Dime dónde Se venden eso Vale, a ver Esto puedo jugar Ah, no puedo jugarlo todo ¿Y matar a esto? ¿Hasta qué punto Le debo dar prioridad Matar a esto? Eh, creo que debería Jugar forjadora No Alcolito y luego Almera Almera de Arrati Vale, me gusta el plan Ejecutar aquí no Quiero guardármelo Para un posible provocar ¿Vale? Y el torbellino Aunque robaría carta con este Este ya es un 2-4 Tiene su peso Y no quiero matar a mi groma ¿Vale? Quiero que él se tenga que Perder tiempo en matar a groma Aunque sea fácil matarlo Porque tiene desperta llamas Etcétera Madre, cuando tenga reno Me va a cagar en todo lo que hable Sobre todo porque este ha sido Flipante Todavía lo puede robar Dos intelectos No hay reno ¿Por qué no pega aquí, tío? ¡Mmm! Eh... Y descarga de escarcha, ¿no? Explosión Joder, tío Yo estoy flipando mucho En serio Bien Vale, parece una tempo ¿Sabéis lo bueno que esto? Que no sea reno Que le voy a ganar en mesa Se está quedando sin cartas Como estáis viendo Eso, no sé de qué Creo que eso es del conjurador etéreo Vale, a ver Tengo un ejecutar Y el torbellino Y el arma Ok Da igual Puedo tirar esto primero Es que quiero ver El secretito Si se activa Voy a gastar el arma Vale Tanto este por enfurecerlo Como por el tema Hostia, pues puede que me quede sin recursos Esto tiene que ser un secreto defensivo casi seguro Vale, tenemos sangre y core Ejecutar combo Igualmente Nos van a sobrar de pirros Porque seguramente le podamos matar Va a jugar la carta más defensiva Puede que pierda por quedarme sin fuelle Fijad lo que os digo Pero me parece súper fuerte Todo lo que es el destrozo que me ha hecho En poquísimos turnos A ver qué ha pillado de ahí Reflejos Genial Vale, tenemos un torbellino Torbellino forjadora Ejecutar Vale, a ver Saco primero la sangre y core Por si es contra hechizo Vale, es contra hechizo He ganado Bien Eh, good game Buah, chaval Qué estrés de partida Sobre todo porque no tiene ni idea De lo que me está jugando Primer mago tiempo que me encuentro Que tiene Ventisca En fin Buena gente Espero que os haya gustado Las partiditas Hemos ganado 4 de 5 Si no me equivoco En el primer vídeo hemos ganado 2 En este hemos ganado 2 de 3 Sí Así es que nada Ya estoy viendo que funciona Obviamente estamos en rangos bajos Pero a ver Estamos a día 6 de junio Y yo no he estado jugando Absolutamente nada de rank Esta temporada Excepto en un stream Que hice Que ya lo viste Que subí de rango 16 Al 12 Que es como he empezado hoy También con este mismo mazo Con el guerrero tempo Que lo estrené ahí Y luego como está en el clasificatorio De la GamerG En el Road to GamerG Los que me siguen en Twitter Lo sabréis porque he spameado muchísimo sobre eso He estado jugando muchísimo Toda la semana pasada Estuve jugando desde el lunes O el martes Que empezó Hasta el domingo Porque llegué a la final Perdí a la Para que no lo sepa Perdí a la final Y solo servía a ganar Fue una putada bastante gorda Perdí a la final 2-3 Por una sola partida Haberme clasificado directamente A octavos de la GamerG Con gastos pagados y todo Habría sido la hostia Probablemente mi mayor Éxito habría sido Pero bueno No ha sido así Así que que le vamos a hacer No sé si iría a la GamerG De normal ¿Vale? Depende bastante De si el equipo Se encargará de ello Así que nada Pero bueno Igualmente Este mazo lo he probado mucho En el torneo Lo utilicé muchísimo Muy bueno Una pena que no hayan salido Brujos Zos Porque veríais Lo brutal Que es bueno Este mazo Contra el Brujo Zos Ya que el Brujo Zos Ahora mismo Es uno de los mazos Más fuertes del meta Pues este Lo revienta brutalmente ¿Vale? Con que robes un necrófago devastador Le suele ganar sí o sí Si lo juegas bien Claro Es como en todo Y en serio Os animo mucho a que lo probéis ¿Vale? Así que nada Os recuerdo que en el primer vídeo Están los posibles cambios Para el mazo Y en general El mazo es barato Excepto por las 5 legendarias Que son bastante versátiles Sobre todo con el tema de aventuras Puedes cambiar Varian por Rafa Etcétera Lo veo No un mazo Es decir Pasé de los mazos más competitivos Y no agro Porque los mazos agros Solísse los más baratos De los más baratillos Así que nada Os animo bastante a que lo probéis Nos vemos gente Hasta otra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!